¿Qué es el sistema de justicia de la alcaldía de Quinto? La Corte Provincial de Justicia de Pichincha de forma permanente atendiendo lo que es asuntos de temas constitucionales y ya prácticamente desde el mes de mayo estamos también atendiendo en forma integral a todos los temas, simplemente guardando porcentajes de funcionarios que venimos escalonadamente para prestar el servicio. Es importante que las instituciones trabajan de forma coordinada pues todos estamos ante esta pandemia poniendo el hombro con la intención de tratar de que las cosas fluyan. En este caso la colaboración con el municipio de Quinto para poder de esta manera de forma coordinada que se puedan realizar estas pruebas y garantizarnos tanto nuestra salud y poder seguir trabajando en este sentido. El apoyo del municipio es muy importante en el sentido de que facilita el acceso a este tipo de exámenes de tanta importancia pero además la posibilidad de que podamos hacerlo de una manera adecuada en las mismas instalaciones públicas. Así que agradezco mucho al municipio y pues espero que se vaya multiplicando este esfuerzo en beneficio de toda la ciudad. Gracias.